Son las 10 y 13 minutos de la mañana, 31, 6 la temperatura y para que no nos echen a todos, vamos a ir con esto que es fuerte. Esto va. No está todo dicho y Gunda Entertainment Group presentan Simplemente Silvia, episodio 302.007. Adiós tía pocha. ¿Qué pasó? No, no me digas que es muy ligado. Esa música. Bueno, bueno, no se pongan así, no sé qué decir, la verdad. Es una situación tan terrible, si no somos nada. Hoy estás, mañana no estás. Mami, vení. Perdón, perdón. Nacho, vení acá. ¿Qué pasa? Voy a dejar de poner esa cara de asco y consolar a la gente como estoy haciendo yo. ¿Qué cara querés que pongas? Ya te dije lo que tenías que decir. No sentís el olor que hay. El olor es un velorio. ¿Qué querés que huela? Tan seguro que está muerta. Para mí se está gaseando la vieja. Cállate la boca, no empiezas grosero. No hables así de mi tía pocha. Respeta su memoria. ¿Qué memoria? No se murió de Alzheimer. Pero, pero... Seas idiota. Habla más bajo. Morir, Ceci, Rosy, por favor. No tomaba, no tomaba, no tomaba. No, claro. Capaz que tomaba alcohol. No tomaba. Lo que pasa es que en tu familia, en el ADN, en vez de ácido nucleico, tienen uvas. No. Por eso se mueren de cirrosis. No toman y se mueren de cirrosis. Qué gracioso. En serio te lo digo. ¿Era una borracha? No, no. Igual que tu vieja. Es verdad que tenía olor a alcohol, pero yo jamás la vi tomar. Para mí le ponía bebida a la taza. Me decían, me hace un tecito, me hace un tecito. Yo no veía que había de... Tecito de pagán y tomaba esta señora todos los días. En la vida se escabeaba siempre. Te juro que los tienes. Vos también, tu familia. Son todos borrachos. Cállate la boca. Van todos derechos a las cirrosis. Yo no tomo nada, tomo fresita nada más. Irreconocible. Vos te acercaste al cajón. Dios mío. Se aseñó. Ponga el capa que le ponen una botella en la boca y revive. Qué momento. Respetá mi familia. Respetá mi familia. ¿O querés que empiece a gritar Pito Corto? Uh, no. ¿Querés que empiece a gritar? Le digas Pito Corto en un velorio. Te corrijo aparte. Corto, gordo y transpirado. Qué calor. Hace calor. O hombre, ¿no sirven sanguchitos en este velorio? No podés pensar. Pagaron el barato, ¿no? El service barato. ¿Cómo podés pensar en comer en un momento así? Yo tengo el estómago cerrado. Bueno, avísale a tu tío que está en la vereda contando chistes. A ver, el momento mal que estamos pasando, el tipo está contando chistes en la vereda. Pásate la boca. Mi tío Otoño no la quería, la verdad, para ser sincera. ¿Sabés quién se tendría que haber muerto hoy? Él. Él. Qué mala que eso. Mi tía Pocha, que era buena, más buena. Pero pará, ¿cómo? ¿Tu tío no se murió también? Ah, eso está al lado. El tío Otoño está en la vereda. ¿Por qué decís que está muerto? Porque recién me habló de cerca y en la boca tiene el mismo olor que la tía Pocha. ¿Qué será peor? ¿El olor a tomuar de la tía Pocha o el aliento estanque del tío Otoño? Por favor, Cris. Aranguren, ¿aguantará el verano con un ventilador de techo? Pico Mónaco, ¿comerá ajo antes de hacer la pampita brrrr? ¿No? Jamás lo sabremos, pero habrá nuevas aventuras en el próximo episodio de Simplemente Silvia. Ay, mi tía.